Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo y a toda la isla de La Palma en especial. Nuestra siguiente invitada es la candidata de Coalición Canaria a las elecciones insulares al Cabildo de La Palma. Nives Lady Barreto, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por permitirme llegar a los oyentes a través de este medio que además se oye en muchos sitios. Sí, en DPS Televisión, claro que sí. Bueno, en primer lugar, ¿cómo llevas esta campaña? Bueno, bien. Sabes que hemos empatado realmente dos elecciones con una única campaña, así nos lo planteamos nosotros. Esto era una única campaña que comenzaba ya con la precampaña por eso de marzo para las generales. Luego la campaña de las generales y la hemos unido con esta. Así que intensa porque, bueno, parte del trabajo que hemos desarrollado para las generales también nos ha servido para acercar temas de las elecciones municipales, autonómicas e insulares. Y ahora pues en esta recta final ya de las elecciones autonómicas e insulares. En tu programa electoral propones un programa integral para las mujeres. ¿Cuál es el modelo a seguir por parte de Coalición Canaria en caso de ejecutarse? Bueno, yo creo que en una isla como la nuestra, y así lo entendemos el equipo de mujeres y hombres que vamos a la candidatura del camino insular de La Palma y del Parlamento de Canarias, más de la mitad de la población de la isla son mujeres. Una isla en la que es verdad que desde hace unos años pasamos de ser la tercera o cuarta isla en posición económica y social de Canarias a estar en el séptimo lugar. Y eso no lo decimos por decir. Nos vamos a los datos objetivos y tenemos ahora mismo la misma renta per cápita que tiene el hierro. Tenemos indicadores económicos de comercio, de desarrollo, etcétera, similares a los que tiene el hierro y algunos inferiores a los de La Gomera. Hemos pasado en ocho años a ocupar esa tercera o cuarta posición, a estar en séptimo lugar. Y esto nos tiene que preocupar. Y yo creo que siendo en la isla, como te decía, la mitad de la población mujeres, creo que las mujeres tienen que ser unas grandes implicadas en el cambio que tiene que producirse en La Palma para que sea una isla que se desarrolle, que crezca. Y basado, bueno, en nuestro caso, como planteamos, planteando que la economía de la isla para evolucionar tiene que seguir consolidando un sector primario que tiene que modernizarse. Y por eso el camino insular de La Palma tiene que hacer una apuesta importante. Y después creando una industria turística que no tenemos. Es verdad que tenemos turistas que entran por el aeropuerto, turistas que nos visitan por el puerto. Pero no hemos consolidado ni creado una industria turística que cuando se produzca una pequeña crisis, como suelen producirse en este sector, aguantemos el tirón. No tenemos infraestructuras turísticas públicas ni una red de infraestructuras turísticas privadas, por no tener, no tenemos ni siquiera consolidado una red de pequeños miradores, ni una red de establecimientos que nos permitan cobrar a los turistas por visitarnos y, por lo tanto, generar renta. Eso no existe en la isla. Tenemos pequeños sitios que se han ido, bueno, algunos buscando la vida solos y otros públicos que llevamos más de ocho años esperando que se abran o se inauguren, tipo la Cueva de las Palomas, tipo el Centro de Visitantes del Roque los Muchachos, bueno, pues cosas como estas no han permitido que se genere una industria turística. En eso las mujeres tienen mucho que decir, y tienen mucho que decir porque, como te decía, tenemos mujeres de mediana edad preparadas, mujeres que ya son empresarias, pero que les ha costado siempre más desarrollarse. Teniendo claro que somos mitad de la población de esta isla, pues tenemos que hacer algo para ellas. Por eso llevo un programa integral dirigido a las mujeres del sector primario, con ayudas específicas para que puedan asociar a sus actividades en el sector primario rentas complementarias de las que permite la ley del suelo y que por fin se aplique en La Palma la ley del suelo, se ejecute. Llevo una línea de ayudas para las mujeres emprendedoras o ya empresarias que decidan continuar con una actividad o modificar en algo su actividad para poder consolidarla. Los primeros años de una actividad cuando la emprendes son los más complicados. Bueno, pues vamos a lograr, a ver si logramos que las mujeres creen empleo a través de la creación de empresas, que se animen a crear empresas para poder generar actividad económica. La actividad económica la puede, por una parte, generar la administración, gastando el presupuesto e inyectándolo en la economía de la isla. Algo que no está pasando. El presupuesto de La Palma lleva ejecutado tan solo un 25% de inversión. Y estamos hablando del presupuesto del año pasado. El de este año ni siquiera se ha aprobado. Bueno, pues lo que tiene que hacer Cabildo Insular es ejecutar el presupuesto de la isla de manera íntegra, de manera que ese dinero se quede en la economía de la isla y, por lo tanto, en los bolsillos de los palmeros y de las palmeras. Y, por otro lado, permitir y generar propuestas para que la actividad privada tenga más capacidad y más músculo para generar empleo. Y eso se consigue con líneas de apoyo puntuales como las que te estoy diciendo. Y, desde luego, en el sector turístico, desarrollando la ley de Islas Verdes, que tampoco se ha ejecutado ni se desarrolla. Aparte de este programa integral para las mujeres, que, como tú mismo indicas, las mujeres tienen mucho que decir al respecto, ¿podrías darnos también algunos detalles de otros apartados posibles en el programa electoral? O, bueno, en este caso, darnos algunos detalles de otros aspectos del programa electoral. Mira, yo creo que en esta isla, si te parece, te destaco algunas cosas de cada una de las áreas. En esta isla, una de las cosas que se me olvidaba de las mujeres, y creo que es muy importante, porque ya no es para mujeres solas, es para permitir que se denera actividad y también para intentar que en algo logremos superar la barrera mínima de tasa de natalidad que tenemos en La Palma. Somos la isla con menos tasa de natalidad de Canarias. Sabemos que la educación infantil de 0 a 3 años la tiene que asumir el Gobierno de España, porque es una competencia del Ministerio de Educación. Es algo que no ha asumido. Se consiguió que… El Gobierno de Canarias consiguió que el Estado pusiera los presupuestos para el 2019 una partida de 3 millones de euros para asumirlo, pero no lo ha pagado el Gobierno, en este caso, de Pedro Sánchez. Y yo creo que, entre tanto, eso no suceda. Tenemos que hacer un diño también a la necesidad de que se pueda… de que las mujeres puedan seguir incorporándose a puestos de trabajo y creando empleo pudiendo tener esa facilidad. Yo me comprometo desde el Cabildo a cubrir esa educación infantil de 0 a 3 años en el primer presupuesto que logremos aprobar, en tanto el Gobierno de España no cumpla. Pero hay una cosa que para mí es muy importante. Hemos hablado del sector primario y te he dado alguna pincelada de medidas que voy a adoptar. Si cuento con la confianza de las palmeras y palmeros, a partir del 26 de mayo hemos hablado de mujer. Creo que tenemos que hablar fundamentalmente también de jóvenes. Canarias es la comunidad autónoma que más ha bajado las tasas para matrículas de carreras, pero también para máster. Tenemos que seguir consiguiendo que los jóvenes se sigan formando, pero también tenemos que conseguir que los jóvenes regresen una vez formados a Galapagno. Y no podemos exigirlo. Yo a veces escucho, bueno, alguna persona cuando hablas con alguien, te dice, ¿cómo es posible que la gente no vuelva? Pero ¿cómo van a volver? Aquí no hay capacidad para contratar, no hay empleo, tampoco hay una estructura en la sociedad como para tener ocio suficiente como el que tienen fuera o actividades como las que tienen fuera. Bueno, pues a lo mejor eso es lo que tenemos que crear. Eso por una parte se hace consolidando el eje vertebral de la economía, que debe ser el sector primario, modernizado y el sector turístico. Trabajando en esa línea lograremos crear empleo, pero también tenemos que apostar por el talento y la creatividad de la gente. Es la hora de invertir en las personas, de invertir en el talento, en la creatividad. Hay un nicho de nuevos empleos, casi 10 años ni los pensábamos ni los imaginábamos, y existen, porque la evolución del día a día, la evolución de la sociedad, ha ido permitiendo abrir hechos de empleo en aspectos que antes no existían. Tenemos la economía digital, tenemos cada vez más trabajo y empleos nuevos en áreas de medio ambiente y de la sostenibilidad, del cambio climático. Bueno, de las nuevas tecnologías, pues eso tenemos que abrirlo, porque cada vez tenemos más jóvenes palmeros formados en esas áreas que aquí no encuentran la posibilidad de trabajar en lo que tienen. Y La Palma es un laboratorio fantástico para poder empezar a trabajar en aspectos de ese tipo. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que consolidar sector primario e industria como los grandes ejes vertebrales de nuestra economía, y a la vez ir adaptando formación profesional en la isla, son nuevos nichos de trabajo, y permitir que la gente vuelva y que pueda crear esos puestos de trabajo aquí. Para eso la administración tiene que hacer cosas. Yo llevo años, Daniel, desde que estudié la carrera, escuchando que en La Palma iba a instalarse la banda ancha y por lo tanto íbamos a tener acceso a una tecnología avanzada. Eso no ha pasado, pero es una cuestión de voluntad política y es una cuestión de inversión del cabildo de La Palma, que le va a repercutir positivamente, porque eso es repercutir positivamente en quien quiera trabajar aquí, en quien quiera montarse un negocio, en quien quiera crear puestos de trabajo nuevos. Bueno, pues yo, es otra de las cosas que llevo en el programa electoral. Me comprometo a que eso sea así y que lo pongamos en marcha con el primer presupuesto que aprobemos, pero de verdad con una financiación adaptada a que se haga una realidad esa instalación, porque lo vamos a recibir. No se entiende que tengamos la infraestructura más avanzada tecnológicamente de Europa que los muchachos, y que tengamos sitios en esta isla en los que ni tengamos ni siquiera cobertura móvil ni la posibilidad de tener más que ADSL rural, que estamos hablando de medio mega. Bueno, pues eso hay que llevarlo aparejado en lo otro. Y ya con esa posibilidad abrimos un nuevo campo. Hay que apostar por el talento y la creatividad de la gente joven. Ahí, si nos preguntamos que hace tres años, si en esta isla se hubiera podido desarrollar, empezado a desarrollar el sector de la moda, hubiéramos dicho, en La Palma casi eso es imposible. No, cuando de verdad creemos que las cosas pueden pasar, y cuando soñamos que pueden pasar, las logramos hacer. Y hoy, después de dos años en que se ha apostado por la moda, lo ha hecho Jordi Pérez Camacho, que me acompaña en la lista del cabildo, hemos visto como ha habido gente, gente joven y gente no tan joven de esta isla, que ha podido generar un puesto de trabajo, y generar más puestos de trabajo contratando a personas en el sector de la moda. Y hemos logrado darle nombre, además, a un área que es puramente creativa. Y por eso es tan importante invertir en el talento de las personas, y no hemos olvidado de eso a lo largo de los años. Bueno, es el momento de hacerlo. Igual que es el momento de conseguir que ese talento, que muchos que lo tienen son personas jóvenes, también tenemos que tener en cuenta el talento de la experiencia. Tenemos muchas personas que se han jubilado y que se están a punto de jubilar. Dentro de diez años, si no hacemos un cambio hoy, si no logramos cambiar el estancamiento, el pesimismo, la apatía que existe en esta isla, dentro de entre diez y quince años, el mayor número de población de La Palma va a ser personas que tengan entre 60 y 65 años. Eso lo tenemos que romper, y lo tenemos que romper consiguiendo que en el ciclo económico que se nos abre, si logramos hacer un cambio en la ejecución de las cosas en el Cabildo Insular de La Palma, con la gente nueva que se quiere trabajar en la isla, con la gente nueva que regrese, creando esas nuevas oportunidades que hablábamos del sector primario turístico, de la creatividad, del talento, lograremos que aumente la población joven, la población que tiene que producir, con lo cual compensaremos la balanza. Bueno, pues si compensamos esa balanza, también tenemos que conseguir que esa gente mayor, que tiene experiencia, que se jubilará, que se empiece a jubilar, siga aportando a la sociedad. Y lo haga no puntualmente, sino que lo haga de manera permanente, a través de un mecanismo que tiene que establecer el Cabildo Insular de La Palma, y que puede ir desde el propio voluntariado hasta la posibilidad de conveniar para que no les afecte en su pos-jubilación, conveniar con la seguridad social de manera que podamos conseguir que lo que han aprendido, que su experiencia siga desarrollándose y la sigamos explotando como isla en nuestra isla. Por lo tanto, el talento es una de las cosas en las que más tenemos que invertir. La Palma, cuando ha pasado por momentos difíciles, ha tirado de talento para superarlos, y los ha superado gracias a eso. Luego parece que las administraciones se olvidan de que el mayor valor que tenemos somos las personas, y realmente lo somos. El mayor valor que tiene una isla y un territorio son sus personas, pues invirtamos en ellas. Bueno, muy brevemente ya, ¿cuáles son las expectativas de Nives Lady y su equipo en caso de ganar las elecciones Coalición Canaria? Bueno, más que expectativas, si contamos con la confianza de los ciudadanos y nos votan para encabezar listas o gobernar en ayuntamientos, para poder estar en el Cabino Insular de La Palma o en el Gobierno de Canarias a través del Parlamento y tener fuerza en el Parlamento de Canarias, yo lo que pediría es ese voto de confianza. Las expectativas dependen. Yo creo que eso es... Trabajas la campaña, pero trabajas la campaña porque has trabajado cuatro años. Bueno, con quien has podido tener más contacto te conoce, con quien no hace el esfuerzo porque te conozcan a través de medios como este tuyo, pero también a través del día a día y de acercarte a la gente. Y luego poner en marcha, mi expectativa es que si logro estar en el Cabino Insular de La Palma, poner en marcha todo lo que llevo en mi programa electoral, pero también el día a día uno lo que tiene que hacer es entregarse a trabajar. Yo creo que en política uno no puede dar un paso para estar en un cargo público si no asume que tiene que estar 24 horas al día, 365 días al año. Quizás yo eso lo he aprendido porque, bueno, cuando te pones al frente de un ayuntamiento aprendes que es así, cuando te toca vivir emergencias complicadas te das cuenta de que esa es la realidad del día a día y cuando asumes desde un área como ahora el gobierno de Canarias, una consejería como la mía, también sabes que la política y el cargo público son 24 horas al día, 365 días al año. Bueno, pues desde luego mi compromiso y a eso me comprometo con todas las palmeras y palmeros es a dedicarle todo el tiempo que esté y a trabajar sin descanso, a gestionar, a hacer las cosas también de la mano de los sectores que yo creo que son muy importantes y que en estos años han estado bastante abandonados en algunos aspectos, a escuchar mucho y a ejecutar mi programa electoral y desde luego a hacer lo que he hecho ahora desde el gobierno de Canarias, no reunirme ahora en campaña electoral, sino reunirme durante cuatro años. Para nosotros, el otro día nos visitaba el presidente del gobierno en la isla y pudimos reunirnos nuevamente con el sector empresarial, turístico, con el sector primario y no es incómodo hacerlo porque llevamos haciéndolo cuatro años, nos hemos reunido con muchos colectivos durante estos cuatro años. Bueno, pues eso es muy importante para mantener viva la isla, pero también es muy importante para saber cuando uno comete un error, que hay que corregirlo, para dirigir las políticas hacia lo acertado y para que al final lo que hagas sirva para todos y para todas. Bueno, y muy brevemente, porque tenemos muy poquito tiempo, un mensaje para pedir el voto a todos los espectadores y oyentes que ahora mismo te escuchan. Tienes ahora mismo la radio y televisión para ti en este momento. Muchas gracias. Bueno, yo le pido a las palmeras y a los palmeros que el día 26 de mayo me den un voto de confianza, que se traduzca en un voto a la candidatura que encabezo al Cabildo Insular de La Palma para poder presidir el Cabildo Insular de La Palma a partir de ese día. Yo creo que tenemos que soñar con una isla viva, una isla que crece, que se desarrolla, que en la que de verdad las cosas pueden cambiar. Tenemos que tener esperanza e ilusión en que pueden cambiar. Una isla en la que se prime y se invierta en el talento de las personas, en la creatividad, en la que se utilice la experiencia de los mayores, de verdad para ponerlo al servicio del día a día, del desarrollo. Y una isla en la que en el cambio se tienen que implicar las mujeres, que somos más de la mitad de la población. Yo creo en esa isla y creo que el cambio se puede producir. Y creo de verdad que tenemos todos los instrumentos, todas las herramientas, existen los fondos para que el cambio se produzca, para que la isla viva, para que venga gente a vivir en ella, para que todo eso que se tuvieron que ir y quieren regresar puedan hacerlo, para crear expectativas de futuro de verdad con esperanza y con ilusión. Y para eso pido un voto al cambio el 26 de mayo y un voto a mi candidatura al Cabildo Insular de La Palma y al Parlamento de Canarias. Si nos hacemos fuerte en La Palma, seremos fuerte en Canarias. Y si votamos ese cambio, lograremos de verdad que las cosas cambien con alegría, con ilusión y con esperanza. Muchísimas gracias. Pues con eso nos quedamos. Nivesley de Barreto, candidata de Coalición Ganaría a la Presidencia del Cabildo. Muchísima suerte desde aquí, desde DPS Televisión. Y gracias por atender nuestra llamada y por estar con nosotros. Pues gracias a ti, Daniel, y a todos los que nos escuchan a través de DPS Televisión. Un saludo para todos y enhorabuena por mantener este medio como lo mantiene. Muchísimas gracias. DPS Televisión